Bienvenidos una vez más a Dramitas en Español, hoy les traigo el capítulo 3 de Old Blues, que traducido en español será Nuestro Horizonte Azul, ahora sí, comencemos. Empezamos este capítulo con Iyon Oh, vemos que recibe un mensaje misterioso, por ahora no sabemos de quién se estaría tratando, pero podemos sospechar que es un novio, lo que sí podemos apreciar es la incomodidad que tiene al contestar el teléfono, ya que se trataría de una persona muy exigente, tal parece que estuviera obligada a responderle, porque notamos que ya está cansada de eso, así que puede que pronto termine con esa relación. Al día siguiente vemos como la hermana de Cho Yang Su está hablando con Jung In-Wang, ella le comenta que Cho Yang Su necesita mucho dinero prestado, para poder sacar adelante a su hija con el golf, porque es terco y solo quiere invertir en eso, aunque ya no tenga dinero, luego nos trasladan a lo que está pasando en el barco con Jung Un-Ni y Cho Yang Su, ya que se están dirigiendo a Moho, vemos que tienen una gran química, pero cómo no tenerla, si se conocen desde muy jóvenes, vemos que cuando llegan se van a pasear en el carro de Cho Yang Su, allí vemos que los amigos de Jung Un-Ni la llaman muy insistentemente al celular, ella le comenta a Cho Yang Su que está cansada de que solo la llamen para pedirle plata, y él pone una cara de nervioso, vemos cómo se divierten al llegar a Moho, Jung Un-Ni empieza a recordar cómo antes la pasaba bien con sus amigos, caminando se encuentra con el callejón en donde besó a Cho Yang Su por primera vez, él se acerca a ella y le da un algodón de azúcar, que le acaba de comprar, allí ella le pregunta si recuerda qué pasó allí, él responde que sí, siguen caminando y ella toda nerviosa le dice que su mano está en su hombro, él se ríe y le pregunta si puede poner allí su mano, como pidiéndole permiso, cosa que debió hacer antes, pero bueno, el orden de los factores no altera el producto, Jung Un-Ni le comenta que normal, puede hacerlo, ya que solo son amigos, así que inmediatamente lo manda a la frianza, vemos que pasan momentos muy lindos como amigos, hasta que llega la noche, Cho Yang Su va por un vino a la tienda, y Jung Un-Ni se queda sola en el cuarto de hotel, allí recibe nuevamente la llamada de sus amigos, vemos que la regañan por irse de viaje con un hombre casado, ella niega que está casado, y les dice que ya lleva separado de su esposa 7 años, y que se van a divorciar, los amigos logran enviarle al celular fotos de Cho Yang Su con su hija y esposa, en las cuales se ven muy felices, y que estas fotos fueron subidas el año pasado por su esposa, Jung Un-Ni se pone a reflexionar de la situación, por otro lado vemos a Lee Young Ho, recibiendo una llamada de un número desconocido, pero por lo que podemos notar es que se trata de la misma persona que le estaba molestando al principio de este capítulo, ella le empieza a decir que si lo ama, por ahora no entiendo mucho que está pasando con ella y con esa persona que le escribe y la llama tanto, regresando con Cho Yang Su, vemos que llegó con el vino, pero al querer tocar la puerta de la habitación de Jung Un-Ni, su hija le hace una videollamada, el prefiere entrar a su habitación para poder contestar, al hacerlo vemos como entra en un dilema con su hija y esposa, al no saber si se quedarán en Estados Unidos o si regresarán a seguro, el no quiere que su hija abandone su sueño, solo porque no hay dinero, ya que el le comenta que el tuvo que hacer eso y no quiere que ella pase por lo mismo, Cho Yang Su empieza a llorar de impotencia, se dirige al baño y se lava la cara, practica el como decirle a Jung Un-Ni que le preste dinero, mientras tanto Jung Un-Ni sigue hablando con sus amigos y ellos le dicen que solo la está utilizando para sacarle dinero, que es un mentiroso y otras cositas más, ella les dice que no le prestará dinero y cuelga al abrirle la puerta a Cho Yang Su, hago un stop en el resumen para comentarles que si les está gustando el video hasta el momento, apoyenme con un like para poder llegar así a más personas y si quieren pertenecer a esta gran comunidad no olviden de suscribirse al canal, ahora si continuamos. Vemos que empiezan a conversar, Jung Un-Ni le hace muchas preguntas a Cho Yang Su ya que quiere saber si solo la está utilizando para lograr que le preste dinero, le comienza a decir que él es un mentiroso, que en realidad no está separado de su esposa, Jung Un-Ni empieza a quebrarse y le dice a Cho Yang Su que perdió un amigo de toda la vida, se va al baño y llora tapándose con una toalla, luego regresa y le dice que se vaya, Cho Yang Su antes de irse le comenta que si no le dijo desde un principio que le prestara dinero era porque no quería que ella perdiera esos recuerdos lindos con él, ya que si la considera una gran amiga, le pide perdón y se va, Jung Un-Ni recibe nuevamente la llamada de uno de sus amigos y ellos le preguntan si llegó a prestarle dinero a Cho Yang Su, ella grita y dice que no le prestó nada, pero que no deberían de llamarse amigos, ya que no están para apoyarse mutuamente, que Cho Yang Su llegó al pueblo para contar con su apoyo, pero ellos decidieron darle la espalda y criticar, en voz alta les dice que ninguno de nosotros somos amigos, por otro lado vemos como Cho Yang Su ya se está regresando y se encuentra hablando con su esposa, ella le comenta que ya están yendo para Seul, él se pone feliz pero también lo vemos llorar a la vez, al día siguiente Cho Yang Su se dirige al banco donde trabaja y deja su carta de renuncia sin ninguna explicación, al entrar a su carro recibe un mensaje de Jung Un-Ni, ella le había mandado el dinero que necesita Cho Yang Su, este por supuesto al ver eso no puede dejar de sonreír, pero Jung Un-Ni recibe otro mensaje de él con la devolución del dinero que ella le mandó, luego vemos como Cho Yang Su va al aeropuerto en busca de su esposa e hijo, las ve y corre a abrazarlas, este les dice que pasearán por muchos lugares y estarán juntos, por otro lado vemos como Jung Un-Ni lo extraña, extraña todo lo que pasaron en esos días, desde la primera vez que se encontraron hasta la última vez que estuvieron juntos, mientras que Cho Yang Su está pasando un momento muy feliz junto a su esposa e hija, este capítulo si que estuvo muy melancólico, esta vez no vimos escenas chistosas ni divertidas, más bien vimos muchos momentos tristes de parte de nuestros personajes principales, lo que si me deja pensando es que pasará cuando Jung Un-Ni se cruce con la esposa de Cho Yang Su, definitivamente eso va a dar mucho que hablar, en fin muchas gracias por el apoyo que vienen brindando, no se olviden de suscribirse al canal y apoyarme con un hermoso like, ahora si nos vemos y hasta la próxima.